Tras los pronunciamientos del ministro de Educación arquitecto Andrés Navarro de que ha sido amenazado y chantajeado por miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP por las designaciones de directores regionales y distritales y que a su vez el gremio ha acusado al funcionario de declararle la guerra postura que no es asumida por la seccional de esta ciudad. El sector oficial que encabeza Eduardo Hidalgo está en un pleito entre peledeístas con Andrés Navarro y otros en lo que tiene que ver con la escogencia de los directores regionales y distritales que no son miembros de la ADP, por lo tanto el magisterio, los maestros y maestras no tienen vela en ese entierro porque es un pleito entre sectores internos del PLD. El profesor Sixto Gavín, dirigente del gremio de maestros en esta ciudad, a pesar de ello alega que no hay división en la Asociación Dominicana de Profesores. No, no hay una división porque la Asociación Dominicana de Profesores sigue siendo una. Lo que pasa es que el presidente nacional del sindicato se ha estado abrogando el derecho de hablar a nombre de todo el magisterio, hablar a nombre de toda la ADP cuando sus organismos no se han reunido. Ellos son los que están en defecto por no hay división en la Asociación Dominicana de Profesores. Para NTN, Joan Nicordero.